¡Jamás! SCP-1076 El Hijo Único Cada espécimen del 1076 debe ser mantenido en una celda sin amueblar de 1.5 metros por 2 metros por 2.5 metros de profundidad, con una puerta sin ventanas. No se requiere ropa de cama ni instalaciones de fontanería. El aislamiento acústico no es estrictamente necesario, pero se debe proporcionar, si es posible, para reducir el estrés psicológico de los guardias. Se asignará un guardia armado a cada celda, seleccionando de entre el personal que no tenga hijos menores de 21 años. El acceso a los especímenes 1076 para experimentación requiere autorización de nivel 3 y una aprobación por escrito que debe ajustarse a un perfil psiquiátrico meticuloso. En ningún caso se permitirá el acceso a investigadores con hijos menores de 21 años. Debido a su comportamiento territorial, los especímenes deben mantenerse separados unos de otros en todo momento. Para garantizar esto, se recomienda que no se retengan dos especímenes en el mismo edificio. Las instancias del SCP-1076 parecen ser niños de entre 3 y 5 años, con una apariencia sucia, pelo largo y enmarañado, descalzos y vestidos con ropa andrajosa. El examen físico superficial revela signos de desnutrición moderada a severa y moretones y cicatrices consistentes con maltrato físico. Se han encontrado especímenes de ambos sexos y, por lo general, parecen ser de la etnia predominante en su lugar de descubrimiento. Los especímenes parecen comprender enunciados simples, pero no han mostrado ningún signo de habilidad verbal. Sus vocalizaciones se limitan a simples gruñidos, suspiros y, cuando son perturbados, chillidos y sollozos fuertes. Los especímenes son reacios a fijar la mirada de cualquier individuo y tienden a mirar hacia abajo en ausencia de estímulos externos. Respondrán a preguntas sencillas asintiendo afirmativa o negativamente. Los encuentros iniciales con el 1076 ocurren cuando un padre descubre al niño en un estado de angustia aparente. Estos incidentes ocurren en forma aislada. No se conocen casos en los que haya otros testigos. Los sujetos reportan un abrumador sentimiento de lástima y, en todos los casos registrados, lo llevan a su casa. Una vez establecido en un hogar, el SCP-1076 comienza a monopolizar la atención de los padres, excluyendo a sus propios hijos. Los niños de la casa comienzan a mostrar signos de negligencia y desnutrición y se deprimen, se vuelven rebeldes y retraídos. Los problemas del comportamiento como el ausentismo escolar y la huida son frecuentes, lo que puede atraer la atención de las autoridades escolares o de los agentes de bienestar social. Al investigar, estas autoridades se obsesionan con el bienestar del 1076 y posteriormente ignoran a los niños de la casa. Típicamente termina con la muerte de los padres y otros cuidadores al descuidar su propio bienestar por atender al 1076, eventualmente sucumbiendo a la inanición o enfermedad. En los pocos casos en que la fundación pudo contener una infestación antes de que esto ocurriera, los sujetos separados del espécimen se volvieron violentos o casi catatónicos y repetidamente exigieron reunirse con su bebé. Si dos especímenes del 1076 se encuentran, se atacarán entre sí con gran fuerza, usando uñas y dientes, hasta que uno o ambos mueran. Sin embargo, su fuerza no es superior a la aparente. Cualquier persona que presencie un ataque de este tipo debe ser tratada por posibles traumas psicológicos. Solicitud 1076-1 El doctor redactado ha solicitado un acceso a un espécimen 1076 para vivisección. Solicitud denegada en este momento. Pendiente de que se complete un análisis fisiológico menos invasivo. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Criaturas horribles y repugnantes, cuyo único propósito y satisfacción es ver a aquellos que los miran con amor, muriendo a sus pies por poner sus necesidades en segundo plano. La innata maldad de su propósito no es reflejada por su apariencia u origen, el cual, según el informe, consta en que solo aparece en un día. Algo muy sospechoso si me lo preguntan. Estos monstruos son parásitos que se alimentan de la atención y la sensación de lástima que provocan alrededor. Y la fundación lo sabe. Por eso es que en su método de contención, no se considera como indispensable que su celda sea aislada acústicamente. Además, cuando un colega trató de viviseccionar a un ejemplar, el O-5 se lo impidió. ¿Desde cuándo la fundación se niega a obtener conocimiento de una anomalía? ¿Desde cuándo es tan protectora con algo que es tan maligno? ¿Y de lo que existe más de un espécimen? Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Y es hora de mandar los saludos. Un saludo para Ulises López, Abel Medicino, César Mariscal González, Nogan King, José Augusto, Rafael River Rodríguez. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura. No olviden suscribirse, activar la campanita,